En el caso de los pasivos, los pasivos son obligados, son los que se jubilaron a partir de noviembre del 2015. Esos son obligatoriamente, tienen que elegir una entidad pagadora que tenga dinero electrónico, que tenga la tarjeta para cobrar. En este caso son todos los bancos privados y el Banco República y ANDA y Red Pago son los que en la actualidad tienen tarjeta para cobrar mediante el nuevo sistema. Van a tener que elegir, este mes de mayo todavía BPS va a pagar de la misma manera que estaba pagando y a partir de junio, que es cuando la ley obliga, el que no haya elegido se lo va a pasar de oficio a alguna entidad pagadora. Después van a tener oportunidad de cambiarse, pero se lo va a pasar de oficio. ¿El trámite lo deben realizar en la entidad o en el Banco de Previsión Social? Los trámites se realizan directamente en las entidades pagadoras. En el caso de ANDA y de Red Pago hacen el trámite del cambio de afiliación y ahí mismo queda ya todo pronto. En caso del Banco República deben venir después con el número de cuenta para que nosotros los pasemos a la nueva cuenta. Y en el caso de los bancos privados ya también directamente hacen la afiliación y ya queda pronto. ¿No están obligados a hacerlo? ¿Pueden optar por elegir una entidad pagadora de todos? Sí, pueden elegir una entidad pagadora porque en resumen, en este momento hay cantidad de personas que están cobrando o por banco o por entidad pagadora. ¿Y en el caso de los activos, a partir de cuándo va a ser obligatorio? Bueno, en este momento ya prácticamente se están pasando todos los activos. En el caso de los que pagamos nosotros los distintos subsidios, ya a la persona se le pide que elija porque también la obligatoriedad va a ser para ellos, va a ser para todo el mundo, ya tanto activos como pasivos. ¿Estaría el mes de mayo únicamente para poder cobrar sin ser a través de una entidad pagadora? Exacto, sería para el mes de mayo y para junio ya tendrían que tener, o sea, todo lo nuevo, ¿verdad? De noviembre del 2015 para adelante, tienen que tener la afiliación ya a una entidad pagadora para poder seguir cobrando. En el caso de la parte rural, donde no hay ni entidades pagadoras ni bancos, se va a seguir, banco de previsión va a seguir pagando, va a seguir haciendo las giras de pagos. ¿Qué sucede con las empresas que no se adapten a la ley? ¿Hay una sanción? Supuestamente sí, porque la ley obliga y si no se acata, digamos, lo que dice la ley, supuestamente van a haber sanciones, tiene que ser así.